La nación que se lleva entre las instituciones operativas donde acude el presidente, ya hemos tenido alguna de esas aquí en Irapuato. Y luego la mañanera, evidentemente habrá un espacio para cerrar al presidente y yo le tocaré varios temas. Principalmente ustedes saben que es el tema del agua, el tema del zapotillo es fundamental. Ya hubo, digamos, una conclusión en el lado de Jalisco, pero sigue pendiente del tema de Irapuato. Yo como les había adelantado en otra ocasión, ya hay una propuesta, queremos presentarla y hacerla conjunta con el gobierno federal. Entonces creo que esa es la oportunidad para explicarle, digamos, a grandes rasgos lo que consiste esta propuesta. Y ya eso esperemos deriva en una mesa técnica ya para... ¿Qué pasa, gobernador, precisamente en este tema? ¿Qué hubo acercamientos con otros titulares del gobierno federal?